¿Cómo se encuentra el Chacal Silva? Una voluntad de seguir adelante y nosotros siempre estamos pendientes de él, pendientes de él, de su salud y ojalá, como le digo, después la operación sea exitosa y esto, pues, como tengamos, como le digo, un Chacal Silva para rato aquí en Guaral, ¿no? ¿Presarán otro tipo de actividades? ¿Por qué ese tema lo operarán? ¿Pero vas a necesitar también apoyo económico? Mira, nosotros, al menos de mi parte, con los deportistas guaralinos y con el pueblo de Guaral, estoy siempre ligado, ¿no?, a ayudar, soy parte del grupo que trabaja, ¿no?, soy un anexo nada más, y mientras haya que hacer una labor social por el bien de un ciudadano, yo estaré presente y de todo lo que yo pueda de mi persona, ¿no?, colaborar. ¿Tuvo buenos resultados en la primera actividad que se realizó con un deportista destacado? Bueno, nosotros, yo agradezco el apoyo de los señores que nos apoyaron, ¿no?, tanto como Robertín, la misma municipalidad, como el señor Lara, los mismos jugadores que llegaron, ¿no?, con Julio Meléndez, Héctor Chupitá, y a todos los que llegaron ese día, ¿no?, y a los de Guaral también, ¿no?, a Chancho Ruiz, a Doi, a todos ellos, por esa hermandad, ¿no?, que hay con un señor futbolista y creo que eso ya nos dice por todo que hay un grupo de Guaral que nos cuidamos, ¿no?, y todo el que vive aquí en Guaral, creo que eso es la unión, estar al lado de un enfermo, ¿no?, para que salga adelante. Yo me siento agradecido y agradezco también a ellos por su participación, y así como Silva lo haremos por mucho, quien pueda estar enfermo aquí en Guaral y no tenga una mano cercana que lo ayuda, estamos nosotros. Yo como regidor en este momento, y si no soy buen amigo, también seguiría de la misma manera, ¿no?, apoyando al ciudadano, al deportista guaralino. ¡Gracias!